Música ¿Qué será de los veranos? Sin el árbol, sin la sombra Sin columbos en la tarde, sin colores, sin aromas Música ¿Dónde aprenderán a llorar? Los pájaros que se han ido Nadie sabe del sancharo, es un desaparecido Música La tierra me daba todo, le daba modo a la tierra Me he quedado sin alguien darle, que esperarse en mi dispensa Tengo por el suelo, hasta mi tola Ya no de este monte, uy, uy, que no vuelva Música Música Música